Esposo de Karim Barreiro puede enfrentar hasta cinco años en prisión por el tema del caso de la niña Carolina en Durán, un accidente que terminó en tragedia. En una entrevista anterior y en primicia para Diario Extra, Raúl Llerena, que es el actual abogado del esposo de Karim Barreiro, bueno, también exfutbolista, el señor Johan Gómez, bueno, declaró de forma voluntaria, ustedes saben que esto justamente sucedió después de que un familiar de la pequeña le pusiera una demanda. El miércoles veintiséis de junio fue el día que él decidió hablar al respecto y se echó la culpa, dijo yo era la persona que iba conduciendo el vehículo. Respecto al presunto delito de culposa en el cual está siendo investigado todavía. Este proceso surge a raíz de una denuncia interpuesta por la ex chica reality luego de que se confirmara que su vehículo fue involucrado en este accidente de tránsito donde lamentablemente una pequeña de diez años perdió la vida. Bueno, esto sucedió hace mucho tiempo atrás, estamos entrando en contexto, pero ¿qué es lo que sucede? El abogado Yerena para extra también comentó que la pena de que podría estar enfrentando el esposo de Karim Barreiro sería nada más y nada menos que de cinco años en prisión. Y ustedes saben que estos cinco años, como ellos han colaborado, como ellos fueron voluntariamente, uno, dicen que Karim ha llamado a la ambulancia, y dos, que pues obviamente este fue voluntariamente declarar, y tres, que en su momento se hizo un comunicado para que esto no se haga más grande. Entonces le podrían reducir esos cinco años también. El abogado informa en una entrevista que desde el principio Johan ha admitido que conducía el vehículo, es lo que les decía, como ya él está colaborando con la investigación, es posible que le den la pena mínima. Estaba el volante, dice, ¿no? Recientemente también mencionó en una entrevista que Karim iba acompañado. El abogado explica que de ser declarado culpable en el peor de los casos, podría pagar una pena en la cárcel de cinco años. Bueno, no peor de los casos, yo creo que en el mejor de los casos sería la palabra correcta, porque mejor para él, peor de los casos para la familia, que no, pues va a tener una sentencia como lo que yo creo que ellos quieren en este caso, no en la máxima. Recalco que nadie ha escondido, nadie se ha escondido por lo ocurrido, de hecho, es verdad, Karim Barreiro se fue a trabajar, creo que a la siguiente semana de todo este rollo, y pues ha dado la cara, no se han fugado, no se han ido, están aquí dando la cara y todo lo demás. Bueno, también dijo que era el tiempo preciso para dar declaraciones ahora y no antes, justamente el tema de la prensa rosa. Mucho se ha especulado de que ellos estaban escondidos, que tenían miedo, pero él lo acaba de desmentir, diciendo que esto nunca sucedió, que simplemente no consideraban que era el momento oportuno para poder hablar respecto al tema. Me imagino que él como abogado necesitaba asesorarlos, conocer todos los detalles, para de esa manera poder saber qué decir en público y qué reservarse para la audiencia privada. En todo caso, yo creo que hasta el peor de los delincuentes tiene derecho a poderse defender, así es la ley, no la inventé yo, no la inventaron ustedes, está estipulada y yo creo que un accidente le puede pasar a cualquier persona, tanto podríamos ser nosotros los que íbamos al volante, como también los que perdimos a esta pequeña, que lamentablemente va a dejar un vacío en su familia para toda la vida. Esperemos que haya justicia, esperemos que el esposo de Karim y Karim también puedan hacerse responsable de lo que les corresponde a ellos también en base a la culpa. Pero bueno, ahí está, cinco años nada más, quiero saber tú qué opinas acerca de esta sentencia mínima que le podría andar, porque todavía no se ha dado ni siquiera una audiencia. Te voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios, dale like a este video, comenta, comparte y síguenos.